Alberto Gabrielio, titular de Acron, nos cuenta las novedades que la empresa está presentando al mercado justamente para este año 2018. Alberto, bienvenido, muchas gracias. Bueno, se abre un nuevo año comercial, podríamos decir, desde Expo Agro. Bueno, bienvenidos ustedes, realmente un gusto estar de nuevo en Expo Agro y estar con ustedes. Así que sí, estamos en un nuevo año, un año con muchas expectativas. Venimos de un año 2017 muy bueno y esperamos los mismos resultados para este año. La verdad que estamos acá en Expo Agro mostrando toda nuestra línea de máquinas, todas las autodescargables, embolsadoras, extractoras, mixer vertical, cajas compactadoras de forrajes, esparcidores de ciércoles. Es decir, vamos agregando máquinas a nuestra línea de productos, diversificándolas, orientándolas no solo a las tareas de cosecha y post cosecha, sino al sector de la ganadería y la lechería, que creemos que tiene un gran potencial. Y esta muestra es una oportunidad para mostrar toda nuestra línea de productos. Bien, acro en todos los rubros, ¿no? Porque la agricultura, como decías vos, en la ganadería y en la lechería, con una amplia gama que ya viene desde hace algunos años presentando. Sí, hace años ya que hemos decidido diversificar nuestros productos, tenemos una oferta importante de equipos y tenemos otros también en desarrollo, otros ajustes que se están haciendo en los diseños, así que creemos que tenemos una oferta importante de productos. Y por otro lado, tenemos una fuerte oferta de condiciones operativas, de financiamiento con distintos bancos, convenios que tenemos con distintos bancos que son muy beneficiosos para el productor, a largos plazos, a tasas muy convenientes. Tenemos créditos en pesos, en dólares, tenemos canje de granos, pagamos el 10% más de lo que cuesta la tonelada de granos. Así que todas ofertas que el productor las valora y que lógicamente motorizan la venta de nuestros productos. Alberto, ¿pagan la soja un 10% más de lo que sale en el mercado? Un 10% más, más IVA, el IVA correspondiente, así que es una opción muy buena para el productor con grano disponible. La verdad que hemos hecho negocios y creemos que vamos a seguir haciendo más con este tipo de operatoria. ¿Cualquier equipo de la gama de Acron se puede comprar con esto? Sí, sí, cualquier equipo de la gama Acron y especialmente los que están relacionados con granos, tolvas, embolsadoras, extractoras. Bien, Alberto, se viene una nueva cosecha, se habla mucho de lo que está sucediendo con la sequía en gran parte del país, ¿cómo lo están viendo ustedes que también recorren todo el interior? Bueno, realmente no podemos desconocer que es una sequía que afecta a una amplia zona productiva argentina, pero bueno, hay otras zonas que, especialmente el norte, que van a ser buenas cosechas, que el tiempo está acompañando, y bueno, es el desafío que tenemos también para ofrecer condiciones de venta que sean ventajosas para nuestros clientes, en estas épocas que a veces no es de sobreabundancia de granos, pero bueno, creemos que vamos a tener un muy buen año. Por otro lado, tenemos nuestros negocios en el mercado externo, que está muy firme, con operaciones concretas ya prácticamente para todo el año, así que eso nos da una gran satisfacción, una gran tranquilidad, vamos creciendo con nuestros productos en el exterior, así que nos sentimos confiados en que vamos a terminar un muy buen año. Vamos a ir así cerrando esta nueva entrega de nuestro programa semanal, con el resumen de lo que sucede en el sector más dinámico de la economía nacional, nuevamente estamos en el Chaco paraguayo, porque aquí se están ultimando detalles para la preparación de Expo Pioneros 2018, 31 de mayo, 1 y 2 de junio, los cultivos están a punto, como se puede apreciar en estas imágenes, algodón, sorgo, maíz, los plots demostrativos, también aquí se va a poder ver demostración dinámica de sembradoras, de pulverizadoras, va a haber una gran muestra estática y un gran sector ganadero, con subasta silenciosa, con concurso de novillos, también con un demostrador de feedlot, bueno, realmente muy importante lo que va a suceder aquí a fines de mayo, también mucha información que tiene que ver con la lechería. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestra página web sembrandonoticias.com, dos muestras importantes también, como les decíamos en la apertura que se viene, la agroactiva en Amstron, en la provincia de Santa Fe, la más fierrera de toda América Latina, que va a presentar novedades también en esta ocasión, y además 22 al 24 de junio, la cita es en Charata. Así nos despedimos y con todos ustedes nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, que la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!